¿Qué es la restitución del servicio de energía eléctrica? Los vecinos de la zona nos han informado que se ha vuelto a ir la luz en esa localidad del oeste de la ciudad capital. También en información que usted también puede ampliar no solamente acá a través de los contactos que nosotros vamos a estar realizando durante todo el día y toda nuestra programación que la tenemos dedicada por supuesto a tratar de informarle sobre la situación acá en Venezuela a través de todas nuestras redes sociales. Hay información en relación al estado Zulia que van más de 35 horas sin luz. El comercio se encuentra en un 90% totalmente cerrado con las Santa Marías abajo. También las pocas estaciones de servicio donde se puede conseguir abastecimiento de combustible. Tienen largas colas y la situación es bastante complicada. La comida se está vendiendo en moneda internacional específicamente en dólares. Es la información que nosotros estamos teniendo. Igual hemos corroborado esta información también acá en Caracas donde los distintos establecimientos comerciales están recibiendo dólares para vender algún tipo de alimentos y medicinas. Están con lasạchistas efectivo. En bolívares en bolívares en moneda nacional prácticamente es imposible conseguirlo en medio de esta situación. En Maracaibo, en el municipio de Maracaibo las plantas de los hospitales han arrancado. Aún no se puede confirmar el fallecimiento de aparentemente una persona en el municipio de Maracaibo por fallas en el sistema de salud debido a toda esta situación de los respiradores. También acá en el municipio de Chacao hemos obtenido información por parte del alcalde de esta jurisdicción, quien está atento también a todo lo que tiene que ver con todo el tema de los respiradores artificiales en algunos centros de carácter privado, también de carácter público, debido a la atención que debe tener en el área de pediatría. No hemos tenido información de cómo se encuentran los centros de salud, al menos acá, esa información oficial estamos tratando nosotros de constatar y saber también una panorámica en relación a cómo se encuentra todo el tema del servicio, en este caso el Sistema Público Nacional de Salud con estos apagones que han ocurrido de manera recurrente acá en Venezuela, específicamente también acá en Caracá. Hay una información lamentable que estamos tratando nosotros también de verificarla, de la muerte de una niña de cuatro años, ella es de origen Falcón, viene de origen de Falcón, pero muere en la localidad de Caricuao, al oeste de la ciudad capital, producto del apagón, debido a una vela que estaba dentro de una vivienda, estaba encendida, esto ocasionó un incendio y la niña muere asfixiada. Son las consecuencias de todas las fallas del sistema eléctrico. Actualmente el incendio se generó a partir de una vela que colocaron en un lugar de la casa para alumbrarse tras el apagón. Además de la niña Jariana Achique Valesillos, que murió asfixiada en el inmueble, estaba también su hermano de nombre Lewis, que tiene ocho años y que actualmente se encuentra en el hospital materno infantil. También su madre tiene quemaduras. La madre responde al nombre de, nosotros estamos verificando acá la información, que también la madre ha tenido estas quemaduras y están atendiéndola en el hospital materno infantil, conjuntamente con su hermanito de ocho años y lamentablemente la niña ya su cuerpo reposa en la morgue de Bellomonte. Hay información también en relación a la morgue de Bellomonte porque con todo este tema de las fallas en la energía eléctrica se ha postergado la entrega de cadáveres a los deudos. Todas las personas que por distintas muertes violentas que se encuentran allí en la morgue de Bellomonte se ha retardado la entrega de los cadáveres a sus deudos debido a todos los trámites administrativos que deben realizarse en este tipo de situaciones. Nosotros también vamos a dejarlos con las imágenes como se encuentra a esta hora, al menos donde nosotros nos encontramos y estamos teniendo este contacto con ustedes. Estamos viendo centros empresariales que no tienen planta eléctrica y no cuentan con energía eléctrica. Es lo que nosotros podemos ver, al menos acá en el municipio Chacao, no hay energía eléctrica en las zonas donde nosotros estamos reportándoles para ustedes en estos momentos completamente en vivo a través de nuestra señal VPI TV. Entonces, hay funcionarios de la policía municipal que ya los hemos podido ver haciendo algún tipo de patrullaje, insistimos, había una zona como la zona de la Candelaria donde se había reportado que había llegado la energía eléctrica y no hay información. También tenemos ya en el contexto internacional, pero que también tiene que ver con nuestro país, es que ya el embajador ruso acá en Venezuela, acreditado acá en Venezuela, ha dicho textualmente en relación a los aviones rusos que han llegado acá al país. Los aviones rusos militares rusos que vinieron en estos aviones, supuestamente, presuntamente, estos aviones rusos habrían traído algún tipo de ayuda humanitaria, específicamente medicamentos. Es lo que ha explicado y ha dicho de manera textual Vladimir Sainsminsky, que ellos han pedido un apoyo para elevar su nivel de combatividad. Esto lo ha dicho sobre la presencia de los aviones militares rusos en Venezuela, que ha sido presuntamente un intercambio técnico, que se tiene con la Fuerza Armada Nacional en relación al instrumento militar de carácter ruso o de origen ruso que tiene la República Venezolana en el parque de armas que comprende la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es lo que ha dicho el embajador ruso acá en Venezuela, Vladimir Sainsminsky, que ha dicho que son 90, alrededor de 90 militares rusos que están acá en Venezuela, que vinieron en estos aviones y que es parte de un intercambio de tecnología y también de mantenimiento de la flota que tienen cada uno, o al menos la flota. Vamos a hacer un alto en la información y los vamos a dejar de inmediato con la transmisión del servicio de información pública en alianza exclusiva con nuestro canal. Esta transmisión es presentada por... Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llego desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!